Señor Diosdado Cabello, que nos han dicho que hubo un incidente en que hubo casi golpes en una reunión interna del gobierno venezolano, pero hablaremos de eso. Vamos a tener la oportunidad hoy sí de conversar con el señor José Hernández, nuestro colega y además director del comando Simón Bolívar aquí en Miami. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la reinvitación. No, 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 por supuesto lo que correspondía. Ayer surgió una situación rarísima fuera de lo común, que por cierto recién me decía, ¿verdad? Habla un poco de que están ocurriendo cosas extrañas, que la ministra de la Juventud decidiera participar del asunto aquí. Muy extraña. Ayer el jefe de la mesa de la unidad, Ramón Guillermo Aveleo, en una expresión muy criolla y muy caraqueña, le dijo al gobierno que por favor le bajara dos al volumen del nerviosismo, porque estaba muy, muy extraño. No es normal que una ministra del gobierno de Chávez hable en un programa de televisión de Miami, eso es rarísimo. Digo, creo que en estos 14 años tú no has hecho muchos contactos. No, a mí no me pueden ver ni en pintura. A nosotros hasta casi nos confiscaron los equipos de televisión una vez que fuimos a Caracas y nos metimos en unos líos gigantes. Cuénteme por qué esta mañana pasó otra cosa interesante. Un ex canciller, un ex director de la policía política, ¿verdad? La DICIP. Y un ex presidente de la asamblea nacional venezolana, piden que se vote por Capriles y eran todos chavistas. Sí, y también discutíamos eso antes. El peor enemigo de Maduro ahorita no es Capriles, es Chávez. Porque cada vez que tú comparas a Maduro con Chávez, la ganancia es para Chávez, pero Chávez está muerto. Y es obvio que está muerto. Y cada vez está más muerto porque cada vez que presentan a Maduro parece más muerto el tipo que tiene atrás en la gigantografía que le ponen. Entonces, esa escena es lo peor desde el punto de vista de campaña para Nicolás Maduro, además de un gobierno que no puede ser peor. Porque el gobierno de Maduro, los tres meses de este primer trimestre del año, tiene récord en todo lo que tú quieras, pero negativo. Y ahora que menciona datos, tenemos algunos datos impresionantes, vamos a compartirlos aquí con nuestros televidentes. Este es un informe que publica ABC de Madrid, un corresponsal que tienen excelente en Washington, que tiene muy buenas fuentes en Venezuela, exactamente, Emily Blasco. Fíjese, 50% de desabastecimiento en productos básicos, 15% de déficit, algunos dicen que es más en el sector público, 4% de caída de la economía en general, eso es Producto Interno Bruto, de 33 a 50% de inflación y se mencionan las palabras estallido social en un informe interno hecho por comunistas venezolanos con asesoría española y hablan de una bomba atómica económica. Ellos, ¿cómo estarán las cosas? El problema ahí es, y por eso la campaña de Capriles se basa en esas cosas. La campaña de Capriles tiene tres premisas que se repiten en todos los discursos y son bien básicas, que tú puedas comprar la comida que quieras, que tú tengas la plata para comprarla y que tengas el tiempo y la tranquilidad para disfrutarla. Porque ahí falta un dato que es importante, que en el primer trimestre de este año, con un aumento del 7% en relación con el año anterior, hubo 1.350 asesinatos por el cargo de Lampa. O sea, tú en Venezuela no es que solo no puedes conseguir la comida, no es que solo no te alcanza el dinero para conseguir la comida que puedes comprar, sino que además cuando la consigues la puedes comprar y a lo mejor la vas a cocinar te asesinan. Entonces, esa situación es lo que ha llevado también a que en las actuales circunstancias lo que parecía evidente que era que Maduro fuera presidente, ya no es tan evidente porque el gobierno es un desastre, la candidatura es un desastre y la candidatura de Capriles es muy lógica, está muy bien estructurada, tiene mejor ejecución de campaña como tal. Me encantan los planteos. Le quiero invitar para otra más, porque el domingo tenemos una transmisión especial, por supuesto con las elecciones venezolanas, así que si dispone de la oportunidad nos encantaría que nos acompañara también, por el momento un millón de gracias. Con mucho gusto. Lo que pasé el domingo, voy a estar en mi oleas votando. Ah, bueno, de repente, aunque sea por lo menos una participación telefónica. Y yo quiero aprovechar para darles gracias a la comunidad venezolana que se ha volcado aquí en Miami otra vez. A ayudar muchísimo. A ayudar muchísimo y para ir a votar, y todos han sido un comando Venezuela, cada persona se ha ocupado de que otra vaya, es una maravilla esto. Gracias, gracias otra vez. Al regresar, un aventurero extraordinario de la nobleza española, un poeta que anda en moto acuática como recordando lo que ocurría 500 años atrás sin moto acuática.